Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí, dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir Te pide la mano con él, y me volvieron los recuerdos Me miraste y sé que en tu corazón algo te estaba sucediendo Te pide la mano con él, y para mí eso fue un castigo Porque nunca te olvidé, porque nunca yo dejé de amarte Porque tú siempre estarás en mi mente, me hace mal recordarte No sé si a ti te pasará lo mismo Y aunque intente olvidar tu imagen sin caír Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí, dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí, dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir Si tú no estás aquí Te pide la mano con él, y para mí eso fue un castigo Porque nunca te olvidé, porque nunca yo dejé de amarte Porque tú siempre estarás en mi mente, me hace mal recordarte No sé si a ti te pasará lo mismo Y aunque intente olvidar tu imagen sin caír Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí, dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí, dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí, dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir Si tú no estás aquí Y dime cómo avanzar Y dime cómo arrancarte, y dime cómo asks para poder sobrevivir